Cada mes en la decimoquinta legislatura había una fuga de casi 600 mil pesos en la nómina del Congreso de Quintana Roo, ya que se hacían pagos de compensaciones adicionales a un total de 63 personas, cuyo monto asciende a casi 5 millones de pesos en tan solo 8 meses. El legislador Edgar Gascarceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta legislatura, detalló que las cifras son resultado de la revisión de la información contenida en los archivos que integran el paquete de entrega-recepción, mismo que incluye información sobre los sueldos y salarios del personal que labora en el Poder Legislativo. Han realizado una verificación física a todas las direcciones administrativas y operativas y se advirtió la ausencia de algunos trabajadores que se presume podrían ser aviadores. Sin embargo, se está investigando.